un programa de televisión y un programa de televisión tiene características del propio lenguaje televisivo se edita, se corta, se pega, se hace, hay voces en off, hay una serie de cosas que nos estamos perdiendo punto número uno punto número dos el mensaje que transmiten esos programas es para que la gente conozca una realidad y es mi sugerencia y se siente identificada no lo hace o no lo debería de hacer para que la gente actúe según lo que está viendo porque insisto es un programa de televisión y hay que tener mucho cuidado con eso y tercera cosa y esto ya es mucho más técnico y específico estos programas si tienen alguna observación que yo les pudiera hacer desde el punto de vista de la psicología es que trabaja como casi todos los programas de este tipo la escuela conductista ya va siempre al comportamiento y esto da mucho juego televisivo pero en realidad lo verdaderamente importante insisto no está en el producto del comportamiento sino en las razones y en las emociones si la verdad tal cual estás hablándonos de hoy de este tema tan importante Vladimir me parece que muchas veces como dices hay que ir a la raíz del problema y no centrarse tanto en el comportamiento de ese joven ¿de por qué se comporta así? te voy a dar ahora mismo un elemento práctico para que quienes nos ven y nos siguen lo puedan utilizar desde ya y es uno de los elementos básicos a la hora de trabajar en problemas con familia y es el tema de la comunicación no voy a hablar de la comunicación importante entre padre e hijo no, no me voy a refirir a eso voy a ser todavía más específico mira, yo estoy sentado delante de ti estamos charlando, tú me preguntas, yo te contesto nos reímos, intercambiamos nos estamos comunicando lo que yo recibo de ti es una consideración cuando yo hablo y lo que tú tienes que recibir de mí es lo mismo si esa primera norma no se cumple esta conversación no tiene sentido muchas veces lo que ocurre en las casas es que cuando un niño te pega un grito un niño, te pega un grito la reacción de los padres es responder a ese grito error en el momento que un niño pega un grito o insulta lo que tengo que hacer como adulto yo es decir esta conversación se ha terminado yo no puedo entrar en ese juego es que muchas veces esos padres que un poquito de agua sí, bueno, muchos padres pues pierden los nervios o incluso entran en ese juego gritando gritando o sea, y eso es un gravísimo error porque es entrar de cabeza en ese juego y otros todo lo contrario en lugar de gritar les dicen ay, no te enfades, por favor o sea, qué actitud son esas la conversación se acabó en el momento que me está faltando el respeto elemental y esto incluye la relación de los padres y los hijos no puedes permitir que un niño bueno, ni un niño ni nadie pero menos tu hijo en tu casa y muchas veces se entra en esa dinámica y claro, esa dinámica no tiene fin es una espiral ¿has oído aquello? y los padres que por ejemplo llega el día de Navidad y su hijo no recibe el regalo que él estaba esperando y claro, el niño ya sabe pues bueno que no está bien el regalo que ha recibido es que tampoco quería detallar por si hay algún niño que no está bien y coge el padre y le pide perdón a su hijo porque no ha recibido el regalo que quería el... el... perdona hijo que no te he regalado el regalo que tú esperabas y hasta vamos el mundo tiene unos planteamientos que son independientes a la vida en lugar de valorar la esencia claro el... a ver la... los deseos de los padres en relación a a las Navidades y los Reyes Magos es una gestión que hacen los padres a través de Papá Noel, Santo Clos o los Reyes los padres están de por medio porque ayudan a pedir esos regalos para los niños eso ya sabemos que lo trae Papá Noel y los Reyes Magos pero es una gestión que los padres hacen ¿sí? y lo que sucede es que no solamente Papá Noel y los Reyes Magos sino la vida entera ocurre ocurren cosas que te pueden que te pueden no gustar pero que están ahí y los niños tienen que aprender a frustrarse entonces el... el exceso de comunicación perdón el exceso de explicaciones ante ciertas cosas a veces también es un error porque hay situaciones que los niños tienen que aprender que no pueden modificar si un niño se tiene que ir a la cama y te dicen te dice a la cama es que yo quiero que sea de día podemos estar la noche entera discutiendo que no se puede hacer de día porque tú quieras y los niños tienen que aprender que hoy no se puede que en este momento no se puede hacer de día porque es de noche ¿cuáles son las primeras cosas que les podemos decir a estos padres que ahora mismo por ejemplo nos están viendo para que sus hijos no lleguen a ese descontrol a esa rebeldía? Sí lo primero lo importante cuando un niño se comporta de manera inadecuada más que ver al niño hay que verse a uno como papá o mamá eso es la primera medida que yo recomiendo no busquen en el niño las causas de ese mal comportamiento eso es un error yo sé que es difícil porque es obviamente lo primero que te sale es este niño es así los niños no son así los niños los estamos haciendo así las razones por las que un niño es para lo bueno para lo malo de una manera no están en el propio niño están en quienes tienen la responsabilidad de formarles y el mejor momento es cuando eres pequeño porque cuando ya tienes 18 años y hasta los 18 no te han dicho nada a los 18 años es cuando viene ya realmente el gran conflicto está probado está probado que hay poca cultura de hacer cosas con los niños cuando no pasa nada y me explico cuando no pasa nada en una casa también hay que hacer cosas o sea tu papel de papá y mamá no solamente está para decir no eso no se hace deja de molestar no también está cuando no pasa nada a los niños hay que hablarles aunque no pase nada tienen que acostumbrarse a escuchar tu voz tienen que acostumbrarse a que tú les hables como niños pero como personas es decir que les hables del tiempo que les hables de cómo está distribuida la casa que le pasó en el colegio que le gustaría ponerse a hablar Vladimir tú sabes que todos estamos muy a gusto escuchándote pues esos consejos y además de este tema tan importante como es la rebeldía de los niños pero se nos escapa el tiempo el tiempo es oro lo sé lo sé así que de todas maneras yo vamos a seguir podemos hacer parte 2 de esto yo solamente invitar a todos los que nos siguen que para cualquier consulta nos escriban a consultas arroba el batiscafo punto es que ahí vamos a atender todas sus solicitudes porque ya me pidieron que dijera el correo así que bueno estupendo Vladimir pues entonces el próximo día seguimos con este tema y a lo mejor damos otro tema también más perfecto perfecto muy bien hecho muchísimas gracias a ti y bueno volvemos en unos minutitos con nuestra sección final del programa y además la mejor y más divertida así que volvemos hasta ahora hmm hmm